Muy buenas, sentidos, bienvenidos a We Are Womers Muy bien, aquí estamos, nueva novedad de terror en el canal Y... ... La, 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 la... La, 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 la... ... ... ... ... ... Creo que nos lo ha explicado Muy bien el juego Esa es la casa de la que estaba hablando La casa en la que encontraron a Sara Con el corazón en la mano Con 16 años y todo parecía apuntar Que era un culto De algún origen religioso o algo Muy bien aquí estamos Aquí tenemos control Nosotros Y no se les ocurre Otra cosa que quedar Con un grupo de Ocultistas por decirlo así Para utilizar la tabla Ouija, ouija ya sabéis son dos palabras Oui, sí en francés Y ya, sí en alemán De acuerdo Y es una radio Básicamente una radio Que tú sintonizas Y no sabes con qué vas a sintonizar Así que yo recomiendo A no ser que sepáis lo que estáis haciendo Y aún así tampoco lo recomiendo No recomiendo de ninguna forma No es un juguete De acuerdo Y esto solamente es un videojuego Ok Aquí están Me vais a perdonar Los tres idiotas Que van a jugar con nosotros Ok Vamos a ver Yo os intentaré Subtitular en español De acuerdo Para que lo podáis disfrutar Por lo menos El público al que está dirigido Más o menos en mi canal Por lo menos en los videojuegos Que es público en español Vale, lo que bien dicho Madre mía Por Dios Se mató a sí misma Mira que me extraña Ok De acuerdo Tenemos que coger ¿Cómo decirlo? Especie de triángulo ese Que se mueve La plancha ¿Vale? Que se mueve sobre lo que es la tabla ¿Vale? Que te va indicando y tal Ok Madre mía Insisto No os lo recomiendo El Tito Belrio no lo dice Ah, es lo que quiere Pobre Uria Claro, pobrecillo Por lo menos Este chico tiene una intención Noble ¿No? Comunicarse con sus seres queridos ¿No? Madre mía El club paranormal Y él también O sea, el personaje principal También De acuerdo ¿No tendrá el personaje principal Algo que ver Con la tal Sara Esa que murió No sé si hay luces Vale Vale Vamos a cogerla Ya empieza a ponerse raro el asunto Sí Pues que tenéis que iros de aquí Hombre Que esto no No llega a ninguna parte No es que no lo veis Ok Bueno, la puerta está cerrada Me encanta el cuadro Madre mía Hombre, si estuviera Si no estuviera difuminado y tal La verdad Pues nada Empecemos Ya os lo repito Por última vez No se os ocurra Nada Que como contactéis Con el asesino Creo que ha dicho Devuélveme a la vida Creo que Me ha parecido entender Me ha parecido entender Vale El juego salva automáticamente Va bastante bien El juego Es decir Ok Y ahora vamos A algún tipo de lugar Subrealista ¡Five! ¡Ay Se vieron una especie de bicho ¡Lul! ¡Fuck! ¿Pero qué era eso? Pero si era como una mujer Una mujer peluda Algo así No sé Rarísimo ¿Qué narices era eso? Vale Hay que encontrar Otras partes ¿Vale? Con lo visto Parece que pone Happy birthday ¿No? Feliz cumpleaños Esto lo podemos coger Y lo podemos combinar ¿De acuerdo? Podemos abrir la puerta Por aquí no hay nada Ah Está cortada La electricidad Ok Va a ser lo que vamos Vamos a tener que activar Parece la niña La niña parece maja ¿No? O sea Quiero ayudar a su madre ¿No? Vale Tenemos que conseguir Una contraseña Esto no lo puedo mover ¿No? Vale Pues vamos a ir Al otro lado Vamos a ir Al otro lado No puedo coger nada ¿No? La vela se va gastando Como podéis comprobar Y aquí hay un dibujo Ok Vale Vamos a ponerlo Hola 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 Que susto me ha dado Narices Ya hemos estado ¿No? Me ha dado un susto tremendo Polines Meten buenos sustos Ah, aquí se está movido ahora Sabía que había algo aquí detrás ¿Vas a hacer una cosa? No sé si es que el personaje tendrá cordura o algo Si va a oscuras ¿Me ves? Sí, claro que te he visto, niña Ahí va ¿Cambiamos de sitio? No se abre, ¿no? No se abre, ¿no? ¿No? Ok Alá Sea verdad o no, me parece súper cruel, os lo digo O sea Tenemos una velita La niña parecía maja, ¿no? Sara Pues que sepas que me parece una risa bonita No me da miedo Me está recordando un poco a Lucas En Resident Evil 7, ¿no? Pero bueno Pick up door key Ah, salimos aquí Ok Podemos poner Lo que es el... ¡Ay! Ese era el padre, ¿verdad? Que era la madre la culpable Y parecía que era maja y tal Bueno, que... Tan maja no fue Happy birthday 1-9-9-8-0-5-23 Vamos a ver 1-9-9-8-0-5-23 1-9-9-8-0-5-23 Ok Nos han cogido Nos han comido Mr. White 26-68-09 Me lo voy a apuntar, ¿vale? Este sí, porque no sé dónde utilizarlo Básicamente Mr. White ¿Vale? Voy a ponerme Mr. White Como el de Breaking Bad Efectivamente 26-68-09 Ok No tengo yo aquí apuntado Por si las moscas ¿Será un teléfono? O algo La habitación de Sara Vale, algo normal, ¿no? Parece algo normal Ah, no tenemos el oso Necesitamos el oso, creo Por cierto Por cierto Voy a encenderme una vela, ¿no? Eso es Que tampoco quede mucha luz Pero bueno Vale, ok Vale, no pude decirle A su madre Sobre ese rumor Vale Vale Podría encender la luz No hacía falta la vela Ha tenido como recuerdos De la niña, ¿no? De lo que vio la niña Estaban discutiendo Creo Una parte de discusión Que no quieras por dinero Me parece La niña parece súper maja No sé O sea Certificado Certificado Ok Que dos puertas No hay absolutamente nada No se puede activar La sincronización vertical Lo siento No se lo permite Vale Pues Vamos a mirar por aquí Y no se puede Aquí hay velas Que podemos coger O sea Te van surtiendo Básicamente Que parece que no está A la luz Es como muy tenue Vamos a abrir cajones No hay nada Eh, el oso Tenemos a Mr. Teddy Y luego aquí ¿Qué hay? Vale Está cerrada Tenemos el osito Yo mirando para allá Digo Vale ¿Algo más? Algo más que Vale Se entiende la tele Sola Buen augurio What's TV What's TV Es esta O es la otra Es esta ¿No? Madre mía A ver Qué buena pinta Tiene todo Vale Está cerrada Pero ya está Más oscuro Esto no se puede abrir No se puede mirar Aquí nada La nevera tampoco Aquí no parece Que haya nada Pero esta parte De la casa Está más desalineada Desde luego Anda La estrella rock Murió en una crisis Es lo mismo ¿No? Sí Es como Lo mismo Pero más desalineado Sí Va Pobrecilla Se volvió loca La madre O la niña Estar sola O algo Vale Hay que encontrar una llave En la habitación De su madre O algo así O sea Aquí no va a estar Old chest Se puede abrir ¿No? Ah, sí Ok Ey Vale Lo tenemos La llave Será para la otra Está la madre Aquí Está en la habitación De la madre Es que la cabeza Tengo Madre mía Estamos donde hemos visto Antes Ok Estamos donde hemos visto antes Ok Madre mía Madre mía O sea Tuvo que internar En un psiquiátrico Que es donde estamos Ahora mismo No la madre Debido a lo de A lo del padre Y todo esto Y tal Todos los problemas Que tenía Y tal Y todo esto Ok No me congratula Nada No me congratula nada Donde estamos No, estas no se van a poder abrir ¿No? Si hay que subir Por una escalera O por la otra Vale Una, vamos para allá Hay un ascensor ¿Y en la otra escalera? Ya sabéis que yo soy muy pesadito Da igual cual cojas ¿No? Asú Ha subido muy raro El ascensor Combina Gracias Oye Los dibujos son buenísimos Fijaos, eh Está reflejado El sistema circulatorio Parte del escritor Fijaos Toda la vena Toda la La vena jugular Todo esto Joder, madre mía The human brain Y la espalda Son muy buenos, eh Los dibujos Muy, muy buenos Y aquí a donde voy Vale Vamos a ir probando Puerta número uno Los pájaros de Hitchcock De Alfred Hitchcock No veo Nada más Salvo esto Que flota Desvaneciéndose Que no sé qué es Por lo demás Qué suena Por ahí hay algo Las sillas Es otra sala Hay un montón De velas Y de mecheros Y de tal Sí Vale Aquí no parece Haber nada más Aquí vamos Al otro sitio Se juntan ahí Eso es Va a hacer falta algo Ah, las puedo quitar Con las manos Está fuerte el personaje Vale Nada De mi interés Fijaos Este grupo Salenio raro, eh Grupo AB Y aquí Prefiero ni saber Qué es eso Yo prefiero ni saber Lo que es para Esconderme ahí Espero que no Personalmente Vale Y lo he podido Amigo Qué narices Es la madre Esa es la madre Esa es la madre Desaparecido Ok Me parece una respuesta Sensata La verdad Me ha pegado En buenas tortas Eh Vale No tengo Espacio Vamos a hacer una cosa Vale No tengo más espacio Bueno Ahí sabemos que hay velas Esta no se va bien No se va bien Que aparece Cuando le da la gana Se habrá quedado a gusto Menudas dos tortas Me ha pegado Muy duro, eh Para mi forma de peer Un poco duro Lo que está ahí Sí No hay nada, ¿no? Creo que la tarjeta Va a ser para aquella puerta ¿Verdad? Si no estoy equivocado Eh, no Pues no Aquí hay un código Es un código El que hay que Pillar Así que no sé Vale Por aquí Justo en la entrada De la ascensora Aquí hay una puerta Y nos da acceso Vamos a echar un ojo Me da a mí Que el padre No es que se fuera ¿No? Que igual el padre Es que estaba muerto Amigos Ah, no tengo No tengo Cinta de casete Ok Vale, tengo una especie Como de Engranaje Que no sé Donde narices irá Pero sí He conseguido Abrir aquí No parece que haya nada ¿No? O sea, necesitamos Una cinta de casete Vale, y tengo un engranaje Que a ver Donde narices va Vale Vale, esta puerta Aquí me ha dejado Abrirla Vale Que antes no podía No puedo encender la luz Hay huellas ensangrentadas Aquí Hay algo detrás Igual es que hay algo detrás No hay nada Voy a sacar una vela Para ver si vemos algo Hombre, algo tiene que haber ¿No? Digo yo Algo tiene que haber No hay nada Tampoco puedo leer los documentos No hay nada por aquí Aquí van las huellas Oh, derechas Nada, tengo un engranaje Que ni idea Donde va De momento Se ha abierto La puerta aquella Donde estaba el vídeo Y el proyector Está aquí Pero es que luego No hay nada Ok Tenía toda la pinta ¿Verdad? Vamos a ver Donde vamos Dios mío Para eso Era el engranaje Bueno, nos hace falta Una cinta de vídeo Y un código Madre mía Pero Algo la pasó ¿Crees que se volvió loca? O Empezó a tomar parte De algún tipo De ritual O algo raro O sea Vale Tenemos una llave Eso no se abre No, no hay nada Vale Pues tenemos una llave No era lo que me esperaba Esperaba un código Una cinta Algo así Está acojonada El pobre personaje No me extraña Tenemos una llave Había alguna puerta Por ahí cerrada Voy a sacar otra vela Esa de ahí Necesita un código Esta de aquí Está abierta Va a ser esta puerta De aquí Ah, no O sea Había otra Que estaba cerrada Había otra O eso creo Había otra puerta Esta era donde El proyector Y había otra puerta Que estaba cerrada Yo pensaba Que era esa De ahí Esto es Vale Estaba aquí Me alegra Que te rías Que te das alegría Muy bien Me parece estupendo Estas Estas ¿Por qué no puedo Abrirlas? ¿Really? No Estas son de adorno Básicamente Ok Hay algo Hay algo de interés Vale Murió en un accidente La stea del rock No parece que haya nada ¿No? No No parece que haya Absolutamente nada Ok ¿A ti te puedo abrir? Mira la cinta Está por allí Yo he escuchado pasos Desde luego Hay muchos mecheros No lo puedes utilizar Tal cual Tipo en los conciertos Creo que era aquí Donde la cinta Vamos a meterla Vamos a darle al play Venga Dale al play Madre 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo 6, 8, 5, 2 Vale, pues vamos allá ¡Gracias! ¡Está o me dios! ¡Madre mía! Mira, es una bañera, ¿no? Algo raro. Parecen recuerdos... Recuerdos felices, ¿no? Vale. Como quieras, yo si quieres te visito. Está vacía la casa, por eso es nueva, ¿no? Pero igual que la otra, ¿no? ¡Madre mía! Esta era la habitación de Sara, ¿no? ¡No quiero! ¡Ah! Y fue la cabaña donde nosotros hicimos lo de la... lo de la Ouija... Ok. I'm behind you. I'm behind you. ¡Madre mía! Va a tomar control de nosotros. Y no sé qué ha hecho con nuestros... colegas. Los ha matado. ¿Qué ha hecho? Molaría que la sombra apareciera una niña al lado, o lo que fuera. ¡Catch me if you can! ¡Catch me if you can! Cógeme si puedes. ¡Atrápame si puedes! Te de confesar que a mí los bosques no me dan miedo. Bueno, ya lo sabéis. Los que me conocéis un poco. Vale, y esto es por dónde? Para allá, ¿no? A su... Si tienes tamina, hay que tener cuidado porque a ver si nos va a tocar correr. Sí. ¡Eh! ¡Hace flickering! La hierba. ¿Ahí hay gente? ¿Qué? ¿Es un funeral? ¿O no? Yo... Tengo una imaginación desbordante. Es que no hay ni gente allí. Pero son maniquíes, ¿no? Que son... Ok. 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 Tiene muy buena pinta. Uf. Ya se está poniendo tétrico, ¿eh? Ya se está poniendo una cosa tétrica, sí. Está vacío. No hay nada. Eso estaba allá, ¿no? Y hay un fuego, ¿no? En un... Hay algo aquí entre estos maniquíes o algo... Algo que me valga o algo... Nada, ¿no? Ah, mira. Gracias, Jesucristo. Por los alicates que nos has dado. Jejeje. Ok. Vamos a mirar por aquí. Nada. Nada. Vale. Pues para algo servirá, ¿no? Digo yo. No. Parecía, digo, no habrá por aquí un camino o algo. Vale. Y los alicates estos son para... Hay que hacerle algo a los muñecos. Vale. Esta es la estrella de la bici invertida. No sé si la conocéis. Que representa lo que es el mal. El... Al príncipe de este mundo. Al igual para cortar la valla, ¿no? Y pasar al otro lado. Ah... Al igual para cortar la valla més. Y pasar al otro lado. Al igual para cortar la valla... No van... Al igual para cortar la valla más. Al igual para cortar la valla más. Bueno. Absorlás no. Yo ahí no... ¡Leches! ¡Que viene! ¡Que viene a por mil! ¡Venía por nosotros! Vale, volvemos a la cabaña y hay uno que está muerto Madre mía ¡Qué mala pinta tiene esto, os lo digo! Mira, aquí hay una llave Congelada, sí ¡Vámonos! Pero si por ahí se venía de fuera Madre mía Envenenó a la madre, ¿no? La niña Al final se volvieron todos locos O sea, fijaos Madre mía Ah, no tengo nada en el inventario ya En la mochila, en nada Preciéndonos el corazón, Dios mío No, no lo quiero eso, eh Yo eso no lo quiero, niña Fíjate Es tuyo Vas a echar un ojo Esto no pinta nada bien Pero nada bien ¡Tú, no, no! ¡Tú, no, no! ¿Qué? ¡Tú, no, no! Se ha cortado la mano ¿Qué? Un ojo Tu corazón Venga ya, venga ya, hombre Por favor, quedate Quédate conmigo Vale, pues parece ser que nosotros éramos El padre Se ha reunido a toda la familia La niña, ok A la madre, al padre y a ella, que era lo que quería Estar todos juntos, ¿no? Todos felices, madre, mi amor Éramos nosotros el padre, creo que sí Ok Pues espero que os haya gustado La verdad, un buen like Si no estáis suscritos, suscribiros al canal Y nos vemos ¡Hasta luego!